Chica, te golpean de una manera salvaje, para que no hagas algo que te sale por los poros. Porque yo, para mí, mi identidad femenina era algo que, desde que yo tengo uso de razón, era lo que soy. Yo era Florencia, yo quería vestirme de mujer, yo sentía que era una nena, yo pensaba como una mujer, pienso como una mujer. Y eso me lo querían sacar a los golpes, de una manera que yo no les puedo describir. Entonces, cuando vas creciendo, ¿cómo haces una criatura en un mundo donde te decía que eras una enferma, una perversión? ¿Cómo construís una autoestima? ¿Cómo pensás que uno puede salir a la calle con seguridad cuando si en tu propio entorno más cercano te hacen eso? Es la sociedad te lastima. Me costó muchísimos años darme cuenta que sí podía, que sí podía lograr algo en la vida. Lo que yo decidiera hacer. Un día, después de haber luchado, porque la verdad que otra cosa que es bastante interesante, que quizás la gente no sabe, yo luché mucho tiempo contra mi sentir, contra lo que era tratando de ocultar, tratando de encajar en una sociedad que me decía que lo que yo hacía estaba mal. A pesar de salir a la calle y sentir las miradas, los gritos, ese rechazo, porque la verdad que es así, entonces es muy fuerte. Un día dije, basta. Un día me miré al espejo muy triste, muy triste, muy triste, muy triste, pensando en que no podía luchar más contra lo que era. Es como obligar a alguien que sea algo que no es. Viste, como que te obliguen a, no sé, piensen en algo más espantoso y digan, tenés que ser esto. Bueno, yo no quería ser eso. Y un día a pesar de todo, viste cuando llegaste a ese límite, a ese límite donde decís, no puedo más. Me miré al espejo, no puedo más. No puedo más, no me importa perder. Yo digo, perder a los seres queridos. Una persona que te quiere no te hace eso. Una persona que te quiere te abraza. Una persona que te ama, una familia que te ama te contiene. No te echa a la calle como si fueras basura. Entonces, me sequé las lágrimas. Me puse una pollera, mi cartera, 100 pesos, y me fui a buscar mi futuro. No, sin nada, sin nada, no tenía ni nada, 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 menos 21 millones. Y hoy estoy acá. No solo, construí una carrera, una profesión. Logré entrar a la televisión argentina con todo lo que eso significaba en una época nefasta. Trabajé, me compré mi casa, me enamoré. Encontré una persona que me ama hace más de 26 años. 26 años. Me enamoré cuando me decían todo el mundo que no era imposible que eso me suceda. O sea, conocí a una persona que me ama, que nos tomamos de la mano, nos pesamos en la calle y dije, esto es la vida, después de haber sido ocultada por un montón de otros hombres. Estás en el 7.